...perretería, se va sábado, se va a la mañana, mirá lo que le hacen esa misma noche. Tiene toda la ferretería armada, todo bien, mirá, podés creer que empiezan a armarle, mire lo que le llevan, entran todos los nuestros, le arman un kiojo. Ahí va Gabriel, ahí va Gabriel también, al diablo con los serruchos, le ponen todo un kiojo, mirá, vienen con la heladrita, mirá, los caramelos, los bombones, mirá. Esa es la cosa de Pepsi, mirá, mirá, mirá lo que le hacen, al diablo con todo, le ponen la latita de gaseo, es un kiojo espectacular, los cigarrillos, ahí están los pasos, los chicles, mirá, mirá, es el hermano un fenómeno, mirá, ahí está, mirá la carita, ahí está, ya pasó a ser un kiojo, mirá. Al otro día. Acá estoy en el pioncito de la mañana, laburando, sábado, y a la espera de este muchacho que tiene la ferretería, que se lleve estos tratos, este quilombo que tiene acá adentro. Bueno, no se puede laburar así, se puede laburar con todo esto. Ahí viene, mirá, se acerca, mirá. Mirá, mirá. Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Qué necesitaban? ¿Qué es eso? Kriusco, evidentemente. ¿Qué necesitaban? No, si es de la ferretería mía. Ah, ¿ustedes son los muchachos de la ferretería? Bueno, no, a ustedes me imagino que le avisaron, que tienen que venir a Luna a buscar las cosas, nosotros tomamos posesión hoy, en negocio. Perdóname, no, igualmente yo soy empleado, no tengo nada que ver, me dijeron que venga a laburar. Ya, ya porque te empiezas a tirar las cosas de la calle, ¿qué posición de qué? Yo tengo un contacto, tengo todo. Ninguna posición. Van que sea, el lunes viene el dueño, hablen con el dueño, el lunes o martes. Vení. Pará, pará, pará. Vení, 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 escuchame una cosita. Escuchame. Vení, 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 por favor. No quiero que te pongas mal. Pero yo no tengo nada que ver, papá. No tengo nada que ver, pero... Yo estoy laburando, acá me dieron un la... No, 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 escuchame. ¿Qué pasa? Pero, qué... No pasa nada, el negocio es mío y me pusieron esta mierda. ¿Qué negocio es esto? ¿Por qué no pasa? Perretería. Perdón. Perdón, oficial, buen día. ¿Qué es lo que ocurre acá? Yo soy empleado y alquilaron el local a partir del día de la fecha y... ¿Qué es esto? ¿Esto es un kiosco? ¿Un kiosco? No, 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 es ningún kiosco. Yo veo un kiosco. No, bueno, es una ferretería. No, sacá todo esto y alzá. Bueno, a mí me dijeron que... Le pido que por favor se calme, porque si no esto puede terminar... No, no me calme nada, el negocio es mío. Bueno, usted tiene los papeles, vamos a ver cómo vamos a calmar estos tres. ¿Quién es el dueño? ¿Quién es el dueño de acá? El dueño de la fecha y el dueño de la fecha. Ah, me fijás que estás en la fecha. Ah, la fecha. Bueno, vamos a hacer una fecha. No te vayas a ver si no se molesten ustedes porque no me voy a tener que ser intervencional. No me importa el tarajo de intervención. ¿Ustedes son los dueños de acá? Sí, el dueño de la fecha. Bueno, ¿por qué no vienen el lunes y hablan con el que me contrató a mí? O sea, es una mala, boluda. O sea, el martes, venga. El martes, porque ustedes tienen que poner el cartel el lunes de Pepsi. El lunes de Pepsi, perdón. Venga, el martes y llévense las cosas, esos baldes que están ahí, porque, ¿entendés lo que te digo? ¿Dónde estás? ¿Me estás cargando? ¿Cómo te voy a cargar? No, 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 no te pongas así. Yo soy empleado. No, no, me tiré las cosas, no me tiré las cosas. ¿Querés el contrato de alquiler o tengo ahí? ¿A dónde lo tienes? Ahí abajo del contrato. Perdón, ¿dónde cuelgo esto? Y cuelgarlo en las salsas estas que están acá. Ahí arriba. Pero, ¿no podemos hablar como seres civilizados? No, no podemos hablar. Escuchá, ¿podemos? Pará. Un año. ¿Y qué hace cuánto tiempo está acá? Hoy. Hablimos hoy a las seis de la mañana. Y ya lo está cerrando. Chocolato de alquiler. No, 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 no me pongas. Oficial, por favor. No, me tiré las cosas. Yo no tengo... ¡Sacala! ¿Sabés que lo tengo que darpar yo de mi bolsillo? ¿Entendés lo que te digo? ¡Sacala! Sáquelo usted. Sin agredir al señor que no tiene nada que ver. ¡No, no, 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 no! No, ¿qué me hace? ¡Chaco! Por favor, ¿qué me hace? ¿Qué me hace? Hermano, me sacás. No, está bien lo que haces. Ustedes sin agredir al compañero. ¿Pero por qué me estás haciendo esto? Es mi primer día en la hundra. No, mi compañero es empleado. Exactamente. Proceda, por favor. Proceda así que... Proceda así que... No, colgálo, colgálo nomás. Proceda así que... Proceda así que... Yo me rompí el culo, hermano. Armando el tenido así. Y bueno, pero si te me dio el contacto, perdiste, alpiste. ¿O no? No, un contacto, señor presidente. ¿Eh? ¿Y cómo estamos acá? ¿Cómo estamos acá? ¿Entendés? Lo paso, flaco. Explíquele al señor, explíquele al señor usted lo que ha pasado aquí, por favor. En forma muy amena. Por favor, ahora con calma se termina todo esto acá. Explíquele. ¿Quieres quitarle una cosa? Esta es la cámara cómplice para el sobrevivir, macho. Ahí está. ¡Piera! 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 A la cámara, a la cámara, a la cámara, a la cámara, a la cámara. Ahí tiene la cámara por ahí. ¿Cómo surgió todo esto? Esto viene hace rato ya. Pero había una oportunidad de poder hacer esto y bueno. ¿Qué hiciste? Llamaste a... Llamamos y me hice cómplice de la cámara del video, macho. Exactamente. ¿Aquí qué había? La forratería. Y ahora un kiosco. ¿Vos qué opinás a todo esto? Un saludo que mandaste. No sé, no, está la p*** que te pasé. No sé, no, está la p***. Gracias por ver el video